Hola chicas y chicos, telenoveleros, en esta edición de Así Viven te voy a estar hablando cómo vive actualmente en este 2021 el guapísimo autor Sergio Sendel, protagonista de la exitosa telenovela Amarte es mi pecado, que junto a Yadira Carrillo lograron una química increíble y esta exitosa telenovela se encuentra en retransmisión. Sergio Sendel es famoso en la pantalla chica por su varonil voz y por supuesto por sus roles de villanos. El actor es bastante popular dentro de la pantalla chica, quien en su mayoría realiza papeles de malo por su mirada penetrante y voz aguda, con la cual engancha a cualquiera. Pero ¿dónde se encuentra actualmente el galán de telenovelas? El último proyecto en el que se le vio fue en Juntos el corazón, nunca se equivoca, en el 2019. Recordemos esta serie que salió como un spin-off de Mi marido tiene más familia con la historia de Temu y Aristóteles. Ajá, pero el último proyecto en el que se le vio fue ese, luego no se supo más de él. Actualmente el actor se encuentra alejado de las pantallas y se encuentra dedicado a su familia, que es lo que constantemente presumen las redes sociales. Y aunque ninguno está relacionado con el mundo del espectáculo, los internautas recuerdan a su famoso padre por los papeles de antagonista. El señor Sendel siempre publica en su Instagram cosas personales como salidas con amigos, con sus hijos y su día a día. Hace poco menos de un mes, él incendió las redes sociales cuando compartió una foto junto con su hijo y despertó suspiros, de tal palo, tal astilla. Sergio Sendel, el guapísimo galán de telenovelas, sin duda alguna tiene competencia con su hijo Graco, quien no le perdió pisada y también provocó suspiros en las redes sociales. Porque vamos a hacer una pregunta, ¿Quién no se enamoró de Sergio Sendel y su varónil voz a través de la pantalla? Pues bien, parece que el galán de telenovelas tiene una fuerte competencia con nada más y nada menos que el joven que crió. Así es, Sergio Sendel publicó una foto de su hijo y esto provocó suspiros. Y es que Graco, el hijo de Sergio con apenas 22 años, ha demostrado ser ya todo un galán, además de lucir muy parecido físicamente a su padre. Recordemos que el actor tiene dos mellizos, una chica y un chico, y aunque ninguno de los hijos de Sergio siguió los pasos de su guapísimo padre en la actuación, sí se ha formado como un personaje público al convertirse hace tiempo en modelo, al igual que su hermana Valeria, presumiendo su belleza y figura. Valeria y Graco Santaella son los únicos hijos del actor, mismos que procreó con Marcela Rodríguez, su ex esposa de quien se divorció en el 2013 en medio de la polémica que creó la disputa legal en donde él alegó que su ex hizo falsedad de declaraciones. Esto a pesar de que Sergio siempre ha sido muy discreto con su vida privada, aunque ahora tiene una cuenta de Instagram donde podemos ver un poquito más de su vida, de lo que está haciendo, así como comparte con sus guapísimos hijos, que de seguro, al igual que él, causan sensación en las redes sociales. Actualmente el actor vive en esta hermosa propiedad, esta mansión tiene más de siete habitaciones de lujo, tiene una gran piscina, áreas recreacionales, tiene gimnasio, tiene cinco baños, tiene muchísima comodidad por dentro, ya que tiene aire acondicionado, integrado en todas las áreas de la casa, una cocina con acabados de lujo, una sala de estar muy 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 bien equipada, y tiene un mini cine, así que en esta hermosa casa, el actor pasa el tiempo libre, y todo esto del confinamiento, junto con sus hijos. Quiero que me dejes en los comentarios, qué opinas de este increíble actor, por supuesto, te suscribas a este canal, si eres nueva o nuevo por acá, y me regales un like, voy a estar leyendo todos los comentarios, y les voy a estar dando corazones, así que ve a comentar, raro,